Bienvenidos a este espacio de Educación y Comunicación para la Salud, producido por los estudiantes del segundo año de la carrera de Educación para la Salud del Taller de Medios de Comunicación Social. Este es un espacio en donde intentamos compartir ideas, compartir información referida a la salud, sobre todo desde una perspectiva integral, colectiva, participativa, hoy vamos a escuchar a Antonella Núñez que va a compartir con nosotros información vinculada a los métodos anticonceptivos masculinos, sobre todo desde una perspectiva de la salud integral. Vamos a escucharla. Uno de los mitos principalmente en torno al uso de preservativo es que la mujer cuando lleva en su cartera o en su bolsa o en su billetera un preservativo es mal visto por la sociedad porque la juzga y dice que va a tener muchas relaciones ocasionales o que está con muchos hombres y eso es mentira. Todo lo contrario, es muy responsable en torno a lo que es su sexualidad y hay que felicitarla, no juzgarla por eso. Otro mito también que es muy común es que la mujer no puede pedirle al hombre a la hora de tener relaciones sexuales que se coloque preservativo, como que el hombre no lo va a aceptar y eso no es así, ella está en toda su libertad de pedirle a su pareja que lo respete, se tendrá que hablar entre los dos que no solamente es para evitar el embarazo sino también para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Hablar de salud sexual integral, primero que nada cuando hablamos de sexualidad, por ahí muchas veces relacionamos con tener relaciones sexuales y no únicamente es eso, no únicamente es lo biológico, sino que también hablamos de la vinculación con las emociones, con el entorno social que yo odio a la persona. Cada uno vive su sexualidad de una manera diferente, es muy importante que respetemos la sexualidad del otro, que no lo juzguemos. Hay que tener una sexualidad sin discriminación, sin violencia y aceptando la manera de ser de cada uno. Cuando hablamos de anticonceptivos masculinos, principalmente los dos conocidos son el preservativo y la vasectomía. El otro método anticonceptivo como nombré es la vasectomía, que por ahí es un método que es poco difundido por la cantidad de mitos que hay en torno a la vasectomía. En sí, la vasectomía es un procedimiento muy sencillo, que no dura más de 30 minutos, es ambulatoria, es decir que el paciente no va a quedar internado una vez que se realiza la intervención. Lo que consiste básicamente, el procedimiento es en ligar los conductos diferentes y de esta manera los espermatozoides no llegan al líquido seminal. El hombre va a seguir eyaculando, no es que ya no va a eyacular, lo único que no va a contener el líquido seminal es espermatozoides y así se va a evitar lo que es el embarazo no planificado. La erección va a seguir siendo la misma, el deseo sexual va a seguir siendo lo mismo. ¿Quiénes se pueden realizar la vasectomía? Todos aquellos hombres que sean mayores de 18 años y tomen la decisión de hacerlo. Ante cualquier duda o cualquier consulta, nos podemos concursir al centro de salud más cercano, ya sea una UPA, un SIC, una posta sanitaria y pedir una consulta con un educador para la salud quien nos puede orientar más sobre este tema.